Sí, la verdad que estamos muy contentos porque tanto Daniela como Marcelo nos han invitado a participar en estas ferias barriales y bueno, anoche estuvimos con un evento hermoso que se hizo en la vecinal y con nuestro puesto y con muchos feriantes más y hoy estamos nuevamente disfrutando del evento y haciendo unos pesitos. ¿Qué están ofreciendo ustedes? Bueno, nosotros vendemos calzado y ropa usada en buenas condiciones y a precios accesibles. Algo que la gente accede mucho, ¿no? En esta época donde está todo más costoso. Sí, la verdad que sí, ahora generalmente está todo muy costoso, entonces como que la gente se está tirando mucho a las ferias americanas o emprendedores o artesanías que realmente y es una ayuda para nosotros mismos. Y no es algo que le suma, ¿no?, a su economía. Sí, 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 suma mucho porque todo lo que uno va sacando va, digamos, acumulando, va guardando para poder saldar los gastos. Y de paso pasan un buen momento, ¿no? Sí, sí, un buen momento en familia, así que nos vamos conociendo gente, aparte los shows estos son muy, muy buenos. Es la primera vez que venimos acá a la vecinal, que se cumplió seis años, creo. Y bueno, no conocíamos la vecinal, pero anoche la pasamos muy bien, muy bien. Conocimos mucha gente, mucha gente amable. Bueno, a Marcelo ya lo conocíamos de otra vecinal, pero nos reencontramos y... No, no, muy, muy lindo, todo muy lindo. Muchas gracias, chicos. No, por favor, a vos. Aparte, bueno, queremos agradecer nuevamente a Daniela, a Marcelo y a los chicos de la Muni, porque con ellos tampoco podríamos emprenderlo solos a todo esto, que ayuda a la economía. Gracias a ustedes por estar, ¿eh? Bueno, yo estoy ofreciendo plantas y terrarios en botellas y franquitos. ¿Siempre participás en las ferias? Sí, siempre participo. Dentro que puedo, participo. ¿Sirve para la economía de cada uno? Y ayuda, no es que... Pero algo ayuda. No es una cosa que se haga todos los días, entonces... Pero cuando se hace... ¿Hace mucho que te dedicas a esto, con este tema de las macetas, las plantas? No, en realidad empecé el año pasado, porque me lo propusieron para estar en la feria de artesanos en el centro, y entonces empecé con esto. Pero... Son variadas las que ofreces, vemos. Sí, 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 hay variadas. Algunas macetas son artesanales, otras están hechas en botellas o frascos, y si no, macetas comunes. ¿Y la gente lleva, pregunta? Sí, sí. Las plantas siempre atraen. A la gente que le gustan las plantas siempre se sienta atraído. Y ya que están, pasan un buen rato. Sí, la verdad que sí, hermoso. Muy lindo. Anoche también la pasamos bárbaro. Sí, productos artesanales, dulces, no naurora. Son productos elaborados, diríamos, siguiendo buenas prácticas de manejo en todo lo que es alimento, con fruta cultivada por mí en la zona de acá del Carlos Paz y el Valle de Punilla. ¿Cuáles son algunos de esos frutos? Algunos de los frutos tenemos pera, tenemos panzana, tenemos ciruela, cayote y por supuesto durazno. Todo lo que es fruta de carozo en esta zona anda muy bien. ¿Y la gente pregunta, se lleva? La gente está muy conforme con el producto porque es un producto que por sí solo ya tiene un 20, un 25% menos de azúcar. Por lo tanto, se nota el sabor de la fruta, entonces no es un producto que empalaga. ¿Hace mucho que trabajan de esto? Hace 10 años, 10 años. Que hago lo que son dulces artesanales y bueno, y uno se va capacitando, diríamos, en todo lo que son cursos, en todo lo que es manejo de todo lo que es alimento y demás. Y ahora te sumaste a lo que son las ferias barriales, ¿no? Me he sumado con la invitación de la Municipalidad de Carlos Paz, que nos ha generado, diríamos, este espacio, que nos ha generado este espacio a todos los feriantes y bueno, y uno viene y puede participar y hacer conocer el producto. Y la pasan bien junto con sus compañeros. Sí, 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 un clima hermoso, un clima hermoso de trabajo, así que muy agradecido en ese sentido. Así es, esta es la, en realidad es la sexta edición de nuestras fiestas patronales de Villa del Río. Estamos recibiendo con una alegría inmensa como cada año, pero con un extra este año de ver una unión muy grande en el barrio, de ver, bueno, la feria de Economía Social que vino a acompañarnos. Unos artistas muy lindos, espectaculares, que se han sumado a participar, que se han sumado, que han querido estar aquí con nosotros acompañándonos. Y mucha gente, mucha gente que ha concurrido para poder disfrutar de estas fiestas patronales y que ya son un clásico. Bueno, disfrutando, ¿no?, entre todos los vecinos, con linda música y también conmigo. Sí, realmente con mucha alegría, ¿no? Una alegría de poder haber un día armado esta fiesta, ¿no? Es decir, tenemos la fiesta patronal de Madre Tránsito Cabanillas y nada más ni nada menos nuestra Beata, Beata Carlos Pacense, nuestra, y la tenemos aquí en Villa del Río. Y por el éxito que se ocurrió durante el día sábado de la noche, está transcurriendo hoy día domingo. Anoche tuvimos una noche fantástica, donde la comunidad de Villa del Río compartió, donde la comunidad realmente se agrupó para realizar una fiesta de todo, digamos, de todo el público general. Este domingo en la plaza. Y hoy en la plaza. Hoy en la plaza, como ya es un clásico, ¿no? La gente esperaba esta fiesta en la plaza y, bueno, ya la fiesta se ha apropiado del vecino. Ya no es más de la comisión de centro vecinal, es de la fiesta de Villa del Río. Así que, bueno, muy agradecido. Agradecido a la Municipalidad de Villa de Carlos Paz. Tenemos una feria hermosa. La coordinación de políticas vecinales que estuvo llevando. Daniel Gran, la directora de Cultura, siempre apoyando. Nosotros estamos muy felices. Y, bueno, todas las instituciones intermedias que también nos asistieron, quizás con las cositas que nos faltaban al último, pero llegamos a hacer una hermosa fiesta nuevamente. Y en esta oportunidad, Horacio, se suman las ferias barriar, ¿no? Así es un arco de una fuerte apuesta que, bueno, sigue planteando el gobierno de la ciudad. Esta vez también reivindicando el valor del trabajo, más allá del valor de encuentro, de la comunidad. Hoy hay entre cerca de 40 feriantes, entre ayer y hoy, que tuvieron la oportunidad de comercializar sus productos, de presentar cada una de sus producciones. Reivindicando esto, el valor del trabajo también, y aprovechando esta oportunidad, acompañando a la comunidad de Villa del Río en este importante encuentro, en este importante evento, que son sus fiestas patronales, y vamos a continuar en ese sentido también. Bueno, Secretario, apoyando también este evento, ¿no? Sí, la verdad que felicitar a la Adán, el Marce, a toda la comisión del Centro Vecinal de Villa del Río. Esta es ya la séptima edición, el séptimo año consecutivo que se hace este evento. Y como decía el Marce, ¿no?, la importancia también de celebrar la beatificación o hacer unas patronales de nuestra beata, con todo lo que implica para la ciudad, no solo para la ciudad, sino también para todo el país. Y ellos lo vienen haciendo ya desde hace varios años, así que también el reconocimiento de ellos por eso. Pero también, y obviamente, hay que felicitar al vecino de Villa del Río, que trabaja todo el año, ¿no?, y que hoy se refleja, o en este evento se refleja toda la actividad social que tiene el Centro Vecinal durante el año, toda la actividad cultural que tiene el Centro Vecinal, que realmente es muy, muy importante. Y a poco también se van juntando distintas cuestiones, como en este caso la feria, los vecinos también que traen sus producciones, que comercializan, pero sobre todo el encuentro de los vecinos en el barrio, el encuentro cultural con alegría, con festividad. La verdad que es un evento muy, muy lindo, que va creciendo año a año, bien, bien barrial, que eso también está realmente muy bueno, y hay que festejarlo y hay que celebrarlo, así que nuestro rol simplemente es la parte más fácil, que es acompañarlo.